los senadores y para la mesa presente en la última sesión de el periodo legislativo. Ya no solo tiene cara, sino también pos de obispo, el doctor Amin. Pero esto termina mañana, ¿cómo hay que la última? Mañana no hay. Mañana es a las seis de la mañana. Monseñor, el arzobispo de Sagún. De Lorica, apreciado. ¿Cómo? Pero el nombre completo de Lorica, ¿cómo es que es? Santa Cruz de Lorica. General Montech, el rey Leonardo. Benedetti Villanera Armando. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Gaviria Vélez José Obdulio. Guevara Villabón Carlos. Presente, buenos días. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Presente. Rosano Correa Angélica. Presente. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Hernández Miguel Ángel. Miguel Ángel Pinto presente, señor secretario. Rodríguez Renquivo Rubén. Todavía tiene problemas con su sonido. Presente, no, no, presente, presente. Valencia González Santiago. Presente. Valencia Lacerna Paloma. Presente, buenos días, señor secretario. Buenos días, senadora Paloma. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Presente, presente, señor secretario. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido por un deliberatorio. Bueno, se inicia la sesión. Señor secretario, por favor, envía el mensaje a los otros senadores que ya iniciamos sesión y mientras tanto vamos dándole lectura a la orden del día. Regáleme un segundito. Señor secretario, Gallo Cuyo, Julián presente. Ok. Señor presidente, me llamaron, pero yo no contesté presente. No sé si estaré registrada, Guillermo. Está registrada su asistencia, senadora, porque yo le escuché el presente. Ah, bueno, muchas gracias. Orden de día para la sesión del viernes diecinueve de junio veinte. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y votación de proyectos en primer debate. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día. Tenemos uno. Nos falta uno. La senadora María Fernanda Cabal, si me deja ver. Ahí está la senadora Cabal. Señor presidente, se ha constituido quórum decisorio, afortunadamente. No sé qué. Ah, sí, porque aquí está el doctor Eduardo. En consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado, lo aprueba la comisión primera. Si algún senador no está de acuerdo con el orden del día, por favor, pronunciase de resto. Se entenderá que está dando su voto afirmativo. Cierra el registro, anuncia el resultado, secretario. Presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Con la presidencia de 13 en el recinto. Siguiente punto del orden del día. Y le agradecería a nuestro querido vicepresidente, el doctor Fabio. Si toma las riendas de la comisión, toda vez que presentaré una ponencia de un proyecto de ley. Gracias, presidente. Señor secretario, continuamos con la lectura del siguiente punto en el orden del día. Habilitar sonido. Ya, gracias, presidente. Siguiente punto. Consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 209 del Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116 del numeral 2 del artículo 140. Se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. El ponente, honorable Senado Santiago Valencia, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones. En cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 15 de 1992. Presento ponencia favorable y, en consecuencia, solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado dar primer debate al proyecto de ley 209 del 2019 Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140. Se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones en el texto originalmente presentado, especialmente Santiago Valencia. Dale ya la proposición con que termine el informe, señor presidente. En consideración, la proposición con la que terminó el informe de la ponencia, anuncio que se abre su discusión, señor senador ponente, doctor Santiago Valencia. Gracias, gracias, presidente, muy corto. Este es un proyecto muy simple, realmente muy simple, pero de un contenido social sobre todo muy importante y que básicamente lo que hace es actualizar la legislación colombiana, específicamente el Código Civil, a la época moderna. Como bien lo dijo el secretario, se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, y se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. Para conocimiento de quienes nos están viendo, pues estos son los artículos que regulan la capacidad y el consentimiento del matrimonio en el Código Civil y básicamente lo que busca este proyecto de manera muy simple es eliminar de estos artículos cualquier posibilidad de que menores de 18 puedan contraer matrimonio. Esto, pues toda vez que, pues esto en la actualidad, pues es inconcebible, pero lamentablemente en países como el nuestro son prácticas que se vienen haciendo hace muchos años y que lo que han hecho es profundizar los círculos de la pobreza de niñas, han aumentado la deserción escolar, han aumentado el embarazo adolescente, por supuesto los divorcios a más temprana edad, el maltrato a la mujer y otra cantidad de consecuencias, precisamente pues porque lo que se está permitiendo en un Código Civil, que por supuesto pues tiene muchísimos años, es que pues niñas que no están, digamos, todavía en su madurez y que no tienen todavía la plena capacidad para tomar una decisión de estas, están siendo llevadas por sus familias, en muchos casos, pues a casarse para, seguramente para salvar de pronto la situación económica de la familia, para, porque creen que ya pues debe asumir el rol de esposa y de madre y pues esto ha generado pues todos los problemas que les digo, obviamente sumado a que estas niñas terminan pues básicamente de damas de casa, sin ninguna perspectiva de futuro la mayoría de estas. Este es un proyecto del senador Honorio Enríquez, vicepresidente del Senado, inicialmente fue un proyecto del Partido Conservador, del senador Gabriel Ignacio Zapata Correa, sin embargo lamentablemente la iniciativa fue archivada porque no tuvo primer debate en el año 2008, pues hecho que estamos tratando de subsanar en este momento. Y pues se vuelve a radicar, como ya les digo, con la intención de que esta vez se le pueda dar primer debate. Yo pues no me voy a quedar en lo del Código Civil, ustedes pues son avesados, abogados, de manera que no lo voy a repetir y ya les dije pues las terribles consecuencias de lo que puede pasar con el matrimonio con menores de edad. Básicamente entonces el proyecto tiene seis artículos, el primero sería el objeto, el segundo indica que con coordinación del Ministerio de Educación, el ICBF, se debe diseñar y ejecutar una política pública con el apoyo de los entes territoriales encaminados a sensibilizar y divulgar las causas, efectos y consecuencias de contraer matrimonios o uniones maritales de hecho en menores de 18 años. El artículo 3 es aquel que modifica el artículo 116 del Código Civil, que es sobre la capacidad de matrimonio, eliminando que lo puedan hacer menores de 18 años. El artículo 4 deroga el artículo 117 del Código Civil, el artículo 5 modifica el numeral 2 del artículo 140 del Código Civil sobre las causales de nulidad del matrimonio, en la cual se incluirá una causal que dice cuando sea contraído por persona menor de 18 años y pues el artículo 6 es la vigencia del proyecto. Como ven es un proyecto simple pero con un gran contenido social, sobre todo de protección a los menores de edad que busca actualizar la legislación colombiana artículos como estos y esta capacidad de contraer matrimonio. No tengo aquí, alguna vez lo supe porque tuvimos una entrevista sobre este tema, pero les puedo decir que si son tres o cuatro países en todo el mundo que todavía permiten el matrimonio de menores de 18 años es mucho y básicamente lo que estamos buscando con este proyecto, muy simple, es actualizar nuestra legislación en la protección de nuestros niños, niñas, para que pues no se casen antes de los 18, no tienen ningún afán y que pues obviamente lo puedan hacer cuando ya lleguen a la adultez y puedan tomar sus decisiones con su plena conciencia. De manera que la invitación a todos los honorables senadores de la comisión, si a bien lo tienen, es a que nos acompañen con este importante proyecto de ley para que le podamos dar primer debate y pues no sufra la triste consecuencia del 2008 cuando lo había presentado el senador Gabriel Zapata y pues segunda por falta de debate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al senador Valencia en condición de ponente. Continuamos la discusión de la proposición con la que terminó la ponencia. Tiene la palabra el senador Roy Barreras, quien la solicitó a través del mecanismo de la mano azul en la pantalla. Muy bien, señor presidente. Un saludo especial a su señoría, a todos los compañeros y compañeras en este viernes. Bueno, yo no soy un avesado abogado, querido compañero y senador Santiago, pero soy sociólogo. Y cuando yo vi esto en el orden del día, le quiero confesar que me pareció una curiosidad, por no decir pues una broma. Pero ya leyendo el proyecto entendí que sí, que se trata, digamos, de una seria tendencia conservadora que pretende que Colombia cada vez permita que el Estado se inmiscuya en la vida personal de los individuos al punto de producir normas absolutamente absurdas e inanes que solamente le transmiten a la población una ideología, una ideología de conservadurización absoluta. Y voy a explicar por qué. Usted dice, en primer lugar, en su exposición, querido doctor Santiago, que en la actualidad es inconcebible. No, déjeme decirle que no es en la actualidad. A lo largo de la historia de la humanidad, desde los clanes tribales, desde hace más de 5.000 años, la especie humana ha tenido relaciones sexuales una vez que sus especímenes, machos y hembras, completan el desarrollo hormonal completo. Eso se llama el desarrollo de Tanner. Por supuesto, en la medida en que avanzamos en la civilización por razones del desarrollo del intelecto deseable para los jóvenes, por razón de la cultura, por razón de las instituciones, aprendimos hace ya varios siglos, no muchos, digamos, hace tal vez siglo y medio, con mucha dificultad, que sobre todo por el bien de las mujeres era más importante su educación, su formación, su capacidad de desarrollo integral, que el limitadísimo papel que durante milenios se le concibió y es el de ser solamente mujeres para parir hijos del macho y para atender las crías en las cuevas y después en los hogares. Y digo que con limitadísimas excepciones, gracias al humanismo liberal y gracias a los liberales, presidente Amin, de la historia, a los liberales de verdad, a los liberales que no se rajan, gracias a los liberales se conquistó en Inglaterra, por ejemplo, el voto a la mujer, el voto de la mujer. Y entonces las mujeres se volvieron ciudadanas. Y apenas en este siglo, en Colombia, en 1957, las mujeres pudieron votar. Eso significa que es muy nuevo para nosotros el hecho de que las mujeres tengan derechos cada vez más abiertos y más liberales. Pero solo para significar que no es en la actualidad que las mujeres tienen relaciones sexuales y formas matrimoniales, que las hay en todas las culturas, ritos ancestrales, tribales, religiones de todas las naturalezas. Bueno, pero si dejamos a un lado la historia en este muy, muy limitadísimo resumen y nos vamos a la práctica, yo no puedo creer que hoy una tesis absolutamente conservadora en el sentido global, no me refiero al Partido Conservador, que ha sido en Colombia más liberal que el liberalismo en muchas ocasiones. Al Partido Conservador se le deben grandes avances en materia de soluciones dialogadas al conflicto, por ejemplo. La generación de los sindicatos en Antioquia se debe en gran medida al Partido Conservador. Me refiero al conservadurismo global, que le estén proponiendo a los colombianos que los jóvenes hoy pueden tener sexo, amancebarse, tener relaciones sexuales, parir, tener hijos, pero no casarse. Porque casarse sí, eso sí, eso le vamos a prohibir casarse. Cuando hoy el Código sabiamente determina que pueden regularizar su relación con el permiso de los padres. Prefieren que tengan relaciones de amancebamiento, ¿cómo lo llamaban los juristas antiguos? Ustedes me lo recordarán, el de punible ayuntamiento. Es decir, prefieren que los adolescentes sigan teniendo sexo, perdónenme la crudeza, a escondidas en los sótanos detrás de las puertas, a que puedan tener una relación que sea tutelada por los padres cuando esa es la decisión inevitable de su naturaleza. Le doy unos datos. El año pasado, una de cada cinco adolescentes, estos son datos muy tristes, resultó embarazada. Pero, además, nacieron el año pasado 160 mil niños, frutos de relaciones de menores de edad. Y esas niñas van a seguir teniendo relaciones sexuales si el Estado no hace presencia con bienestar familiar, con protección a la familia. No van a dejar de tener sexo porque hoy les prohíbe este proyecto casarse. Esto es absolutamente risible, pero, además, transmite una idea muy equivocada y es la de la clandestinidad válida. Es decir, el sexo se puede pero siempre y cuando sea clandestino. Le doy otro dato a los compañeros. Sobre eso no hay cifras precisas. Presidente, presidente, regáleme dos minuticos más. Regáleme dos minutos. Senador, como buen liberal, no le he interrumpido la palabra. Usted tiene el tiempo que considere necesario. Dos minuticos, mi correligionario. Todavía no copartidario, pero correligionario. Me refiero a religarse, que es reunirse. ¿Qué quiere decir él todavía? Quiere decir, querida Angélica, que todos aquellos que defendemos la democracia tendremos que unirnos para salvarla, incluyendo los liberales. Pero ese es otro tema. Me excuso por esa disgresión provocada por el presidente Amin. Mire, en estos dos minutos, las cifras de UNICEF, las cifras de bienestar familiar, no hay mucha precisión, pero le quiero contar que más del 90% de los adolescentes mayores de 16 años han tenido ya relaciones sexuales en Colombia. Lo demás es estar ciego. Pregunten en sus casas a los vecinos, a las familias. Solo falta un proyecto de ley para prohibirles tener sexo, que sería más eficaz. Le doy otro dato. De esos 160.000 niños que nacieron de madres adolescentes, una de cada cinco niñas, el 99.2%, cifras de UNICEF, tuvieron relaciones no con otros adolescentes, sino con adultos. Eso sí es grave. Afortunadamente, ustedes ya lo corrigieron ayer porque todos estos adultos van a terminar en cadena perpetua, porque son relaciones de adultos con menores que no están en capacidad de resistir psicológicamente. Ya resolvieron el problema social con la cadena perpetua. Pero lo que es cierto es que pretender que se prohíba el matrimonio entre los menores es menos eficaz que pretender que se prohíba el sexo. Si quieren conservatizar del todo esta sociedad, pues presenten un proyecto donde prohíban por ley el sexo antes de los 18 años, porque el problema que relata el doctor Santiago Valencia con precisión y con mucha sensibilidad social que le acompaña no tiene que ver con el matrimonio. No es la bendición de un cura, ni de un notario, ni de un pastor el que causa ni el embarazo adolescente, ni la pobreza, ni los ciclos repetidos de miseria, ni los riesgos. No, es el sexo, es el sexo. La bendición no embaraza a nadie, querido Santiago. Es la penetración, es el sexo, es el coito. Entonces, lo que tienen que prohibir ustedes es el sexo, no el matrimonio. Hoy, y termino con esto, hay una regulación sensata y es que, con permiso de los padres de familia, pueden legitimar los matrimonios que las abuelas de todos, sé que no me equivoco con las sacrosantas abuelas, las mías, las de Santiago, las bisabuelas, más las bisabuelas paisas, las mías eran paisas. Estoy seguro que se casaron a los 15, 14, 15 años. Revisen en sus álbumes genealógicos. Entonces, ahora, con permiso de los padres, en una decisión que me parece precipitada, equivocada, por supuesto, yo no hubiera querido que mi hija, la única que tengo y que adoro como todos ustedes a sus hijos, se hubiera casado a los 16 años. De hecho, lo hizo a los 25, haciendo ya un doctorado. Pero, si lo deciden hacer, prohibirlo no resuelve el asunto. Todas las consecuencias de la repetición de las cadenas de pobreza no se deben a la bendición del cura, sino al sexo. Así que, si ustedes quieren, por esta vía equivocada, evitar los problemas de pobreza, la repetición de las trampas de la pobreza, prohíban el sexo y no el matrimonio, como hicieron ayer, que el 99,2% de las adolescentes embarazadas en Colombia lo tienen con relaciones con adultos y ustedes lo resolvieron ayer con la cadena perpetua. Son falsas soluciones y esta, por supuesto, me parece que no tiene mayor sentido. Digna de mejor causa y aprovecho para reiterarlo una vez más, la sapiencia, la conducción, la seriedad, el profesionalismo y la caballerosidad del senador Santiago Valencia, que lo digo de nuevo, ha sido para mí un descubrimiento y lo celebro apenas a sus 37 años. Es un gran senador, usted es un buen legislador, senador Santiago, usted no es el autor de esta cosa, usted cumple con su partido, pero quiero para que sus electores y su familia lo sepa que un contradictor ideológico reconoce en usted un gran senador y le augura un gran futuro. De manera que no solo con respeto, sino con todo el afecto y el cariño, le reconozco su trabajo en la conducción de esta presidencia y por supuesto lo invito a que retire la ponencia si le parece o anunciaremos el voto negativo o que presente el proyecto de prohibición del sexo en Colombia. Gracias. Dos cosas importantes de la intervención del senador Barreras, un contradictor ideológico pero paisano del senador Valencia, terminó liberal antioqueño el senador Roy Barreras. Continuamos entonces con la intervención del senador Luis Fernando Velasco en discusión de la proposición con la que terminó el informe de la ponencia. Y pido la palabra también, presidente. Buenos días. Gracias, senador. Ahí está la manito azul de la cual me estoy guiando de manera muy juiciosa. Mis gracias, estimado Fabio. A mis compañeras y compañeros, un saludo especial. Comienzo con lo que terminó el señor senador Roy Barreras haciendo un reconocimiento a la muy destacada gestión de Santiago. Él es un buen ser humano, es una persona seria, respetuosa. Generó en la medida de lo posible lo que se puede hacer en medio de estas redes, todas las garantías que se buscan. Evidentemente, él no podía derrotar las limitaciones de las redes, pero su decisión todos la conocemos y de verdad, Santiago, se lo digo de corazón y usted sabe que con afecto, mil gracias por su presidencia. No voy a ser tan filoso como Roy Barreras, pero en el fondo quiero decirle que comparto mucho de las cosas que él ha dicho y comienzo haciendo una explicación muy sencilla. Los seres humanos tenemos un estado ideal que es la libertad, la libertad absoluta. Algunos hoy la defienden el anarquismo, o sea, hacer lo que cada uno quiera, pero es evidente que en sociedades en donde hay tan diversos seres humanos tenemos que poner unas reglas, especialmente en un mundo que está creciendo, que tiene ciudades, que uno ya vive pegado de una pared del otro, que hay que poner unas mínimas reglas sociales y por eso se hace un pacto, ese pacto supremo se eleva y es la constitución, y comienza una tensión que genera las diferencias ideológicas que se plantean en la sociedad y la sociedad de acuerdo a sus estados de ánimo, muchas veces mi querido Roy creo que más que a los estados de ánimo que a pensar de fondo sobre qué es lo que necesita la sociedad, termina escogiendo personas para que gobiernen con una concepción humanista de izquierda o una concepción más de orden de derecha y entonces vienen las tensiones que nos dividen ideológicamente los liberales filosóficamente defendemos la libertad del individuo, hacemos un gran esfuerzo porque el Estado al que le hemos cedido parte de nuestra libertad para defenderla de todos no se meta mucho y por eso los liberales decimos que el Estado no debe meterse ni en la cama ni en la fe ni en los partidos, eso es un elemento esencial, consustancial a quienes profesamos la concepción filosófica demoliberal en donde ponemos esos límites y evidentemente este proyecto se mete con esos límites y no creo que resuelva los problemas, yo estoy completamente de acuerdo de la buena intención del señor autor del proyecto de quien lo recicló y quien lo defiende ahora en la comisión pero no podría acompañarlo porque de verdad iría en contravía de lo que los liberales pensamos particularmente yo pienso yo creo que al Estado hay que ponerle límites ese Estado que por intereses que muchas veces uno no entiende le dice a la gente qué hacer y qué no hacer a dónde ir y a dónde no ir comienza a meterse tanto en el foro interno en el foro interno de las personas que se pierde la esencia de lo que en el fondo tiene que garantizarle el Estado a los ciudadanos que es la libertad culturalmente culturalmente eso es muy complejo ahí veo a mi compañero de tierra el doctor Temístocles Ortega y yo le preguntaría por ejemplo a Temístocles que nos cuente cómo es culturalmente la costa pacífica cómo las niñas ya de 14, 15, 16 años comienzan a tener su familia y entonces ir con una ley a decirles que no lo hagan hombre yo estaría de acuerdo a que hiciéramos un gran ejercicio de educación sexual que invirtiésemos en lo que yo propuse a cambio de la cadena perpetua en un gran plan de salud mental con muchas psicólogas esas que no le gustan a la vicepresidenta para que vaya a los colegios detecte el niño que está siendo abusado y pueda de alguna manera parar ese abuso prevenirlo y en el caso de los embarazos adolescentes hablar francamente y explicar que que uno puede no aguantarse el gustico para más tarde sino tener el gustico pero cuidarse de no tener efectos no deseados porque eso ya está inventado de manera que mi querido Santiago yo yo no lo puedo acompañar en este en este proyecto a veces siento y usted está haciendo un gran esfuerzo por defenderlo porque en el fondo he descubierto en usted un conservador de aquellos que entienden lo que está pasando en el en el en el mundo y que y que saben que este proyecto es contravidente con lo que realmente está pasando en el mundo si queremos prevenir embarazos adolescentes situaciones complejas para las mujeres más que prohibirles la bendición y el sacramento del matrimonio antes de los 18 años ellos terminarán de todas maneras casándose por el rito sagrado del trasteo eso no lo va a prohibir usted pero antes que prohibir eso hagamos una gran campaña educativa y ojalá algún día la gente tome esas decisiones cuando esté completamente segura y en condiciones de evaluar absolutamente todo pero el tema del amor y las ganas eso no lo quitamos con leyes por ello no voy a acompañar ese proyecto presidente si me permite para ir evacuando las inquietudes de los compañeros y para ir interviniendo a vosotros para que no se me olvide ningún no 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 tengo problema senador Valencia tengo inscritos mire en el siguiente orden al senador Gustavo Petro al senador Julián Gallo y al senador Temístocles Ortega y a Miguel Ángel Pinto presidente yo no tengo manita azul y yo el doctor Pinto yo creo que Pinto si tiene manita muy azul la manita mía es bien roja y no tengo aquí azul en el computador el senador Pinto su mano roja la reivindicó lo descubrieron lo descubrieron con la mano azul a Pinto está deshabilitado el chat presidente no me demoro es simplemente para ver si logramos superar una discusión presidente a mí también incluyame por favor Germán Barón Germán Barón listo entonces seguimos así permítame presidente y ya enseguida le concedo el uso de la palabra solo para decir que desde hace algunos días ya el senador Pinto venía con la mano azul de eso si no ha habido duda en la opinión pública continúa entonces usted también el señor se lo llevó de la mano un ratito se lo llevó de la mano un ratito también se lo llevó de la mano un ratito sí sonido para el senador Valencia por favor sí es que quiero hacer una claridad porque yo honestamente y lo digo con toda honestidad jamás he visto este proyecto como un problema ideológico y les voy a explicar por qué porque digamos y de verdad es que no lo había pensado ahora que lo que lo menciona el senador Roy que digamos defiende con tanto apasionamiento lo que él define como ideas demoliberales y que se vuelve filoso a veces como lo decían ahora yo no había pensado en el tema ideológico en esto entre otras cosas porque también él mencionaba por ejemplo a nuestras abuelas que se casaban antes de los 18 incluso a los 14 o 15 años y esas eran precisamente sociedades más conservadoras que tenían a las mujeres como cosas casi que propiedades de sus padres y muchas veces digamos estos matrimonios se hacían por causas completamente distintas al amor o a la libertad o a la decisión personal del abuelo o de la abuela todo lo contrario era una decisión casi que impuesta por sus por sus por sus padres y eso es un un problema y en sociedades mucho más conservadoras y repito los países más liberales del mundo han prohibido esta práctica no porque sea un problema de la libertad doctor Velasco que yo entiendo yo en eso estoy de acuerdo es decir es decir la gente es libre y por supuesto por amor de hacer lo que quiera y no tiene nada que ver con sexo absolutamente nada nada esto no es un proyecto así lo quiera ridiculizar el senador Roy en cuanto a que no pero ahí van el sexo no tiene nada que ver solamente pensarlo digamos es absurdo esto es porque mire la ONU la UNICEF dice que el matrimonio infantil afecta de manera desproporcionada a las niñas porque los padres optan por casar a sus hijas a edades tempranas por varios motivos por ejemplo las familias de escasos recursos consideran que las niñas son carga económica y casar la recurso a una medida de supervivencia fíjense que es que aquí no estamos hablando de temas ideológicos sino que la realidad superó la ideología no estamos hablando de una niña enamorada que tuvo relaciones con su novio y se quiso casar se volvió y me disculpan la expresión tan cruda y tan horrible un descarte para los padres entonces esto no es un problema no es un problema ideológico y mire lo que dice la UNICEF que pide que se prohíban este tipo de prácticas en los países y no es precisamente conservador dice que el matrimonio puede tener estas consecuencias abandono de la educación los niños dejan la escuela problemas de salud embarazos prematuros que aumentan la tasa de mortalidad infantil niñas adolescentes que también son vulnerables a enfermedades de transmisión sexual cuando las casan además con hombres mucho mayores porque es que no estamos hablando de un niño que se casa con una niña de 16 y que los dos están enamorados y libremente quieren votar esto es una visión muy bonita pero me disculpan muy real de la situación lo que estamos viendo son hombres muy mayores que las están casando con niñas por decisión de sus padres no por decisión de ellas mismas maltratos es decir violencia intrafamiliar embarazos y precoces con niñas que no lo quieren pero que fueron obligadas a casarse mire el 66% de las madres adolescentes no querían serlo en esa etapa de la vida y ahí hay una relación directa en fin esto no tiene nada que ver con el sexo no tiene nada que ver con ideología es una realidad que nos superó y que repito todo el mundo ha actualizado su legislación en este sentido y lo que se pretende es básicamente que cuando tengan ya la capacidad suficiente de decidir puedan disfrutar de su libertad como ellas así y ellos así lo consideren pero no que sean unos matrimonios me disculpan por descarte de menores simplemente porque hay problemas económicos o porque hay cualquier otro tipo de decisión que me die de sus padres y no la libertad me disculpan de los contrayentes porque además aquí también ustedes lo verán antes de 14 años hay incapacidad absoluta para tomar decisiones de 14 a los 18 hay una incapacidad relativa según nuestro código civil por lo tanto debe mediar la voluntad de los padres pero es precisamente aquí el problema y es que en la mayoría de los casos no está mediando la libertad y la voluntad de los contrayentes sino de los padres por razones distintas al amor o a la libertad no tiene nada que ver esto con razones ideológicas repito es una actualización de nuestra legislación a una tendencia mundial de cerrarle el ciclo al maltrato porque es un tipo de maltrato contra los niños y que pues lo puedan hacer con plena libertad y tranquilidad una vez tengan la edad suficiente para tomar sus propias decisiones gracias presidente gracias senador Valencia senadores miren tenemos cinco inscritos y muy seguramente antes de 15 o 20 minutos la plenaria del senado iniciará aprovechemos aprovechemos el tiempo es a las 10 presidente a las 10 es a las 10 es a las 10 presidente listo senador Valeras permítanme entonces pedirles por máximo de cuatro minutos las siguientes cinco intervenciones y en su orden iniciamos con la del senador Gustavo Petro por favor no va a iniciar a las 10 tampoco presidente así que no se fanen mucho yo quería dar una constancia antes que nada me parece que lo que está sucediendo hoy una especie de expresión del capitalismo salvaje es profundamente irracional nos estamos acercando a los mismos números de China en contagios del COVID de 60 mil y 2 mil muertos China tiene 80 mil y 4 mil muertos y lo que hicieron en China que fue la cuarentena estricta hoy aquí es la convocatoria de un presidente a la orgía de las compras de las ventas de los negocios van a llevar a la población colombiana a la estafa y a la muerte por un televisor no vale la pena matar a los padres no salgan a comprar y ahora si permítame presidente hablar del tema yo pienso que Santiago está en un lugar digamos ideológicamente está en el lugar equivocado está en un proceso de redefinición personal como todos y es exclusivamente personal pero la situación que trae aquí a cuento es ocurre realmente pero en otros lugares del mundo no en Colombia cuando él habla de ideología etcétera ideología es un sistema de ideas que falsea la realidad ojo porque otro sistema de ideas no ideológico es la ciencia cuando la ciencia sobre todo en materias humanas descubre cosas que al poder no le interesa que va contra los poderes establecidos en economía en biología entonces se construyen los falseamientos para que el impacto de la ciencia no sea tal y ahí aparecen las ideologías por eso una política racional tiene que cimentarse mucho en la ciencia si se quiere ser progresista o si se quiere ser progresista si se quiere ser lo contrario pues hay que separarse de la ciencia y construirse falseamientos ideológicos en la cabeza muchas veces hasta religiosos bajo ese contexto ¿cuál es el tema de la relación hombre-mujer? la ciencia es decir la ciencia ha descubierto lo que sentimos en cierta forma hasta el máximo y es que el instinto de reproducción de la vida nos lleva a la sexualidad la sexualidad es para reproducir la vida esa es su función biológica el amor aparece allí como un sentimiento de los seres mamíferos hasta donde la ciencia nos dice que nos permite reproducir la vida intentando coartar ese tipo de explosión vital vital las ideologías y en cierta forma las religiones han reprimido la fuerza vital la pulsación vital con terribles consecuencias catástrofes no solamente individuales los eunucos el castigo a la homosexualidad sino catástrofes a nivel social los sacerdotes que sistemáticamente abusan de los niños la pederastia religiosa entre comillas que no es más claro aquí dirían pues se soluciona con la pena pues la pena perpetua la condena perpetua a los curas no se solucionaba más fácil permiten que los curas puedan usar su pulsación sexual vital y no habría pederastia en la iglesia católica traído el tema de la ley que nos preocupa el proyecto de ley que nos preocupa la ley realmente no puede prohibir las hormonas y la mujer colombiana hoy no se deja llevar por los padres actúa de acuerdo a las hormonas y tanto en los estratos populares rurales urbanos como en las clases altas en todos la mujer aprendió a seguir sus hormonas y no otros preceptos ideológicos ni la imposición de los padres en una sociedad patriarcal así que ese no es el mundo colombiano porque su cultura latina afro etcétera ha ayudado a la liberación de la mujer parcialmente obviamente los problemas que santiago aduce se resuelven de otra manera y voy a tratar de expresárselo a la comisión si me lo permite tuve la experiencia como alcalde si se permite esa experiencia que sea reproducida retransmitida y es cuando cuando nos enfrentamos al tema del embarazo adolescente que en Bogotá es alto viene cayendo pero sigue siendo alto respecto al país cuál fue el motivo de la caída de la tasa de embarazo adolescente no hay otra explicación sino que le abrimos la oportunidad a las niñas de estudiar en la universidad por lo menos la expectativa en cierta forma esa expectativa es la que hace que una niña no piensa en embarazarse se controle no es que no tenga sexo es que no deja que el sexo la lleva de embarazo ella misma antes de eso antes de esas expectativas la niña quería formar matrimonio porque no veía otra alternativa de su vida no el padre de la niña sino la misma niña buscaba rápidamente con quien irse porque pensaba que el hombre la iba a proteger etcétera generalmente la dejaba solitaria con sus hijos cuando se abre la expectativa de la educación señor ingeniero permitámosle al senador Gustavo Petro por un minuto adicional para que pueda terminar la intervención por favor cuando se abre la expectativa de la educación superior en Bogotá y nosotros incentivamos eso mucho la tasa de embarazo adolescente se despromó es decir la misma niña controla y regula y regula al macho y y y y pues su vida eso es lo que hay que hacer es que la niña deja de ser carga para el macho patriarcal en la familia cuando sabe que esa niña tiene una posibilidad de vivir con independencia y autonomía y eso se lo da es el Estado no no la prohibición del matrimonio sino el Estado facultando la posibilidad de que pueda ascender socialmente y desarrollarse personalmente a partir del saber y de la educación es ahí donde hay que hacer el esfuerzo y entonces yo voy a votar contra esa ley obviamente porque creo que es anacrónica no tiene nada que ver con la cultura colombiana sería una burla mundial además si la Comisión Primera la aprobara y no tiene nada que ver con la solución de los problemas que la ley que el proyecto trae la solución de los problemas del proyecto no es la prohibición del matrimonio sino la educación superior universal como derecho para la mujer en Colombia gracias gracias senador Gustavo Petro miren les voy a mencionar en el orden los inscritos hay algunos que lo han hecho a través del mecanismo de la manito levantada y otros que me lo han solicitado a través del chat tengo al senador Julián Gallo al senador Temístocles Ortega Miguel Ángel Pinto Germán Barón Angélica Lozano Esperanza Andrade y José Obdulio Gaviria por eso estamos asignando cuatro minutos inicialmente y un minuto para que puedan terminar la intervención presidente presidente Eduardo perdónenme perdónenme con la venia de los del orden que tiene y de los senadores a ver si me puede permitir de una vez tres minuticos muy corto es que tengo que conectarme aquí en una entrevista de manera inmediata y después me voy a quedar sin intervenir les ruego que me discusen no trato de no demorarme lo menos posible solamente quiero hacer dos apreciaciones en torno a este proyecto ¿Quién me habló? Miguel Ángel Pinto Sí señor Miguel Ángel Pinto si me regalan si me dejan con la venia de los demás a ver si puedo intervenir dos minuticos para hacer dos apreciaciones y poder dar paso aquí a es que si no después no alcanzo a intervenir y me gustaría hacer dos apreciaciones Doctor Pinto mire antes estaban el senador Gallo y el senador Ortega pero si son dos minutos yo creo que ellos nos pueden ayudar para continuar y reducir un poco el tiempo en las intervenciones dos minutos senador Pinto que hable tranquilamente tranquilamente que hable que hable el del amarito azul bueno muchas muchas gracias a mis colegas por permitirme intervenir aquí de manera rápida yo solamente quiero hacer las siguientes apreciaciones en torno a a este proyecto primero una de carácter sociológico como lo dijeron algunos en los temas aquí de compra en los temas de compra de mujeres o en los temas de matrimonio suceden fíjale que en un minuto suceden digamos en sectores tal vez como en la guajira donde uno ve todavía quejas de que se compran mujeres para el matrimonio etcétera pero no es la realidad colombiana la realidad colombiana hoy indica es que hoy los jóvenes no se están casando se están casando ya después de los 30 años pero miren la práctica jurídica mi apreciación apuntaba lo siguiente prohibir el matrimonio antes de los 18 el matrimonio es un contrato es prácticamente decir que los jóvenes son incapaces hasta los 18 años esas son las consecuencias de una norma de estas porque entonces los jóvenes no podrían hoy tampoco celebrar ningún tipo de contratación en ninguna otra materia porque matrimonio civil o católico o cualquiera es un contrato como está definido en la normatividad desde el partido liberal pese a que hablan de la manito azul yo pues tengo son temas de principios y de convicciones en las que yo no cedo por razones ni ideológicas ni de partido desde el partido liberal se ha venido promoviendo desde hace mucho rato que los jóvenes desde los 16 años puedan votar puedan participar en las decisiones hoy los jóvenes nuestros han adquirido un grado de madurez mucho más alta en muchas cosas opinan participan son activos y determinar que no tienen capacidad para celebrar contratos pues implicaría que tampoco tienen capacidad para decidir en ninguna otra en ninguna otra materia no se trata solamente del tema del matrimonio como está establecido en el proyecto es básicamente de elevar a rango que ya está hoy hasta qué edad son los niños totalmente incapaces a partir de qué edad adquieren una capacidad parcial que requieren autorización de los padres y a partir de qué edad adquieren su capacidad plena ese sería el fondo de la modificación realmente de terminar diciendo que los jóvenes o las personas son incapaces de manera absoluta hasta los 18 años para poder celebrar cualquier tipo de contrato por supuesto porque el matrimonio es un contrato entonces es como la argumentación desde el punto de vista jurídico que quería dar de verdad todavía no logro comprender cuál es la intencionalidad del proyecto en este marco y menos aún en un país donde el matrimonio cada vez va pasando más hacia el futuro hoy las personas están pensando en casarse hacia mucho más adelante los jóvenes en muchos sectores por supuesto que contraen sus relaciones se van a vivir muchas madres y padres lo que hacen es rapidito tratar de salir de sus hijos y empaquetarlos en la casa del vecino etcétera y eso es un tema social que nada tiene que ver con el tema del matrimonio propiamente propiamente dicho y lo que más me preocupa del proyecto es la capacidad contractual que tienen hoy los jóvenes que se lo estemos diciendo a través de un proyecto de ley de esta naturaleza que son absolutamente incapaces hasta la edad de los 18 años y como lo digo lo que se está reclamando antes es una mayor participación de los jóvenes desde el punto de vista de su capacidad yo sí quisiera que el senador Santiago al final nos explicara un poquito más de fondo el contexto a ver si logramos entender cuál es la digamos la iniciativa hasta lo planteado en este momento yo expresaría que no acompañaría el proyecto por órdenes de mi jefe liberal el senador Fabio Amin y el senador Luis Fernando Velasco mil gracias muchas gracias senador Pinto por la jefatura y por el buen uso del tiempo continúa la intervención del senador Julián Gallo por favor gracias presidente sí en el mismo sentido que han intervenido los que me han intercedido en la palabra consideramos que es un proyecto que va en contravía de las realidades nuestras como sociedad aproximadamente el 30% de los contratos de compartir la vida en Colombia son hoy en día a partir de la unión libre es decir ya la gente ni siquiera se está casando entonces esto lo que nos demuestra es que siendo real digamos algunos de los problemas de la sociedad el tema de los embarazos a muy temprana edad los hijos de esos embarazos a muy temprana edad que indudablemente van a encontrar tremendas dificultades en una sociedad como la colombiana para poder tener digamos mayores y mejores posibilidades no se van a solucionar no se van a solucionar prohibiendo efectivamente el matrimonio que como ya dije cada día es menos frecuente en una sociedad como la colombiana porque la gente recurre o recurrimos a la unión libre como la forma ideal de poder establecer la convivencia entre parejas de manera que si efectivamente se quiere apuntar a resolver problemas que efectivamente son reales a donde habría que apuntar es a desarrollar realmente una política de educación teniendo en cuenta además que este tipo de problemáticas es mucho más frecuente y se ve en mayor medida en el campo colombiano donde seguramente hay unas condiciones socioeconómicas que llevan a veces a las a las familias y a las mujeres a tener que someterse a relaciones más por una necesidad económica que por una relación afectiva entonces el proyecto consideramos y lo decimos con todo respeto pues busca la fiebre en las sábanas y resulta que ahí no es donde está el problema el problema el problema está en garantizarle a la juventud colombiana unas condiciones que que les permitan encontrar otras alternativas distintas a la de establecer una relación temprana desde el punto de vista sentimental y que las va a llevar a una dependencia económica la propia experiencia de la UNICEF y de las Naciones Unidas en otros países como programas desarrollados por ejemplo en Ghana en Uganda y en Yemen demuestran que donde hay que enfocar el esfuerzo es precisamente en el campo de la educación que si se les brinda la posibilidad a los jóvenes de acceder a esa educación pues necesariamente se va a adquirir también una mayor madurez para tomar ese tipo de decisiones de manera que por todo esto obviamente no vamos a acompañar el proyecto y repito consideramos que si queremos avanzar realmente en atender ese tipo de problemas y de situaciones debemos poner ese esfuerzo y el énfasis en la atención del Estado a la infancia y a la juventud y seguramente vamos a encontrar digamos los efectos que equivocadamente busca el proyecto eso diría presidente gracias gracias senador Gallo vamos entonces con la intervención del senador Temístocles Ortega por favor muchas gracias señor presidente miren ya como para adicionar lo que hemos escuchado planteamientos que por supuesto comparto plenamente y son muy ilustrativos muy sólidos yo quisiera simplemente agregar esto la manera como un Estado puede garantizar a sus miembros que se realicen sus derechos y se cumplan a la vez los fines del Estado la mejor manera es la educación no hay mejor manera que la educación porque la educación libera al ser humano de la que es superior caena que es la ignorancia la educación contribuye a que el ser humano vaya dotando se va adquiriendo libertad y pueda ser de esa manera moralmente alguien con capacidad para asumir deberes y para exigir derechos y ese es un tema que de verdad en este país en toda su historia hemos asumido muy precariamente la falta de educación y por supuesto la pobreza infinita que está que está también amerrada en la parte de educación son las dos razones que nos tienen como nos tienen eduquemos a este país eduquemos a la niñez a la juventud haga más posible que el hombre va adquiriendo más libertad para decidir para que sea un sujeto realmente moral con capacidad de de actuar y tomar las decisiones que considere porque tiene conocimiento porque tiene información y yo debo aprovechar este 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 proyecto para para decir esto si hay detrás de todo este boom de tomar a la niñez en función que dice de sus derechos si hay aquí una filosofía un concepto conservador nosotros necesitamos muchas normas para que la niñez goza sus derechos esta es la constitución yo veo que acuden permanentemente a tomar la frase que los derechos de los niños son prioritarios pues si lo son pues entonces aplíquenlos la constitución es norma de normas la constitución no necesita leyes para aplicarse no requiere leyes para aplicarse lo puede aplicar directamente la utilización de todo este boom normativo en función de la niñez y de su protección que por supuesto es bien intencionada y es posible hacerlo no es tal porque lo que se requiere es un estado más eficiente más eficaz un estado que que los derechos que están en la carta los haga viables los haga vivibles y esto del boom normativo en favor de niños es realmente yo tengo que decirlo solamente en función de impactar impactar no lo digo de mala fe y creo que aquí no hay mala fe por supuesto que no aquí hay buena intención creo que hace parte sin pensarlo quizá de una estrategia que no conduce para nada realmente a que se garanticen los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes lo que aquí se ha hecho por parte de Roy de Gustavo es absolutamente sólido y el congreso de edificios tiene que ocuparse ya es de controlar la eficiencia la eficacia la transparencia de este estado para que garantice derechos pero no acudir a estos procedimientos de buena fe que no no están realmente protegiendo derechos nuestros niños y niñas esto de imponerle una edad de 18 años que tal si nosotros trabajamos creo que Fernando ha estado trabajando en eso reducimos la edad para elegir a 16 años entonces habría que volver a ver este proyecto y reducirlo a 16 años no creo que si apeguémonos al conocimiento a la ciencia a la eficacia de derechos y de esa manera podemos garantizar plenamente derechos de niños y niñas y por supuesto también de todos los colombianos pero esta ingeniero sonido al senador temístocles para que pueda terminar su intervención por favor gracias presidente terminaba diciendo que esta esta vía bien intencionada con alguna argumentación no es la vía creo que este país tiene enormes problemas de otra naturaleza de realidades que están allí que no se pueden interpretar de manera distinta y requerimos aplicarnos a otro tipo de necesidades a otro tipo de angustias para poder de mejor manera garantizar claramente derechos y hacer posible que este país avance poco a poco hay sin duda alguna en mi juicio con mucho respeto lo digo una tendencia conservadorista que que los liberales y me alegra mucho que estén volviendo a redil abrevar en las fuentes del viejo partido liberal tenemos que estar atentos para que podamos preservarlas muchas gracias senadores yo quiero intervenir presidentes que no tengo la manito senadora cabal la tengo la tengo inscrita quería contarles que hay seis intervenciones más el senador ponente nuestro compañero y amigo me ha pedido que si consideran votar porque la mayoría ya han expresado su intención de voto sin embargo no quiero de ninguna manera dejar de continuar con la discusión ahí los veo a todos levantando la mano un minuto un minuto una moción de orden presidente para explicar si me lo permite bueno una moción de orden senador Valencia y continuamos es que yo aprecio yo aprecio mucho las 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 opiniones de todos muchas no las comparto honestamente en mi opinión creo que se ha desviado el tema donde no va y la realidad en Colombia en el campo es muy distinta pero honestamente veo también una tendencia ya en la comisión y no quisiera probar a privar a la doctora angélica de un proyecto que tiene violencia contra la mujer que está en el segundo punto del orden del día por lo tanto pues digamos yo lo que quisiera si ustedes están de acuerdo es que nos manifestemos con votos a vida cuenta de que nos quedará algo así como 40 o 50 minutos más de sesión para que podamos discutir el otro proyecto si es el caso si la mayoría por supuesto de la comisión lo que quiere es no aprobar este proyecto esa es la moción presidente pero usted dispone y los compañeros pues sabrán en su sapienza no acuerdo en este caso déjenos tengo inscritos al senador Barón a la senadora Lozano a la senadora Andrade al senador Gaviria al senador Enrique Maya y a la senadora María Fernanda Cabal faltan seis intervenciones un minuto al final presidente si nos ayudan que sean intervenciones más cortas en las que además de señalar el sentido de su voto expliquen por qué podemos avanzar en no más de 10 o 15 minutos y pasar al siguiente punto del orden del día y de esa manera no cortamos el derecho que tiene cada uno en la comisión senador Germán Barón dos minutos muchas gracias presidente simplemente para compartir los argumentos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra lo que es ahora la concepción de la familia del matrimonio ha variado y en términos porcentuales es evidente que ya no es lo que consagró el código civil comparto igualmente que la expedición de la norma en modo alguno va a ayudar a que no se siga presentando ese círculo de pobreza de quien contrae o sin contraer nupcias pues empieza a proquear a edades muy tempranas lo que los ata la pobreza tanto al hombre como a la mujer pero lo que quiero llamar la atención es que venimos en una tendencia donde pensamos que el marco jurídico nos cambia la realidad y eso no es así lo que se aprobó ayer que yo respeto porque es la mayoría del senado lo comparo con lo que sucedió señor presidente en el editorial de ayer del espectador en donde demuestra como a pesar de haber incrementado las penas para el feminicidio en el 2018 sigue aumentando porcentualmente el número de delitos de ese estilo que se vienen presentando y lo que sí resulta ilógico es seguir haciendo lo mismo pretendiendo un resultado diferente esa es una regla de oro para que las cosas cambien no podemos seguir pensando que aumentando penas cuando tenemos el ejemplo del feminicidio vamos a resolver el problema deberíamos centrarnos y hago un llamado respetuoso a que por encima de diferencias ideológicas hagamos el ejercicio de reformar justicia porque si de algo quedamos claros después de las intervenciones de los académicos es que el problema no es de la pena sino de la aplicación de la justicia y con unos porcentajes tan altos de impunidad deberíamos aplicarnos en lo que siempre hemos hablado Luis Fernando usted ha hablado de los jueces para las pequeñas causas los inspectores ese es un primer inicio de cómo en una sociedad la gente empieza a entender que es la transgresión de la norma tiene consecuencias lo propio debería suceder con los ministerios públicos que tenemos en la procuraduría incorporarlos en la estructura de jueces que hay en el país esos son elementos reales de descongestión de justicia que es lo que permitiría que haya una real aplicación que es lo que permitiría que haya una sanción que es a lo que le teme la gente según lo que dijeron los académicos en todos estos foros e intervenciones que se hicieron y con respecto a este proyecto yo no lo acompaño entiendo el buen sentido y el buen propósito del senador Santiago a quien también le reconozco una excelente condición como senador un excelente futuro pero esta modificación de orden legal en nada nos cambian las realidades es que parte de lo que yo ya termino un minuto ya parte de lo que nos deslegitima es sacar normas que poco o nada generan en la sociedad a veces nos equivocamos cuando creemos que una buena legislatura son 200 normas cada vez que lo hacemos es como cambiar las reglas de juego 200 veces en el mismo año dejo esta última reflexión miren los países desarrollados cogen 4 o 5 normas las ejecutan de tal manera y con tal detalle que las hacen bien a nosotros nos toca reformar lo que acabamos de hacer a los 2 años a los 3 porque vamos corriendo tanto el número que dejamos de lado la calidad gracias presidente gracias senador varón continúa la intervención de la senadora Angélica Lozano por 2 minutos también por favor mil gracias presidente y tal vez voy a necesitar más de 2 minutos a las mujeres históricamente nos callan y nos ponen a esperar entonces de pronto hay un momento más tranquilo pero no lo vea de mi parte senadora solo lo hago en razón al interés de ayudar para que el segundo punto del orden del día que sé que es de su absoluto interés pueda tener éxito y no muera por el final de la legislatura entonces senadora tiene usted 20 minutos para intervenir por favor gracias no será así yo apoyo este proyecto y lo apoyo decididamente es muy paradójico en el plebiscito una de las razones que muchos lamentamos que hubiese un caballito de batalla de mentiras con la ideología de género me acuerdo de la senadora Rosario Guerra en plenaria diciendo las cartillas para homosexualizar son la ideología de género que impone UNICEF Naciones Unidas ONU Mujeres creo que hasta la colega Cabal que va a hablar más adelante también cree que esas organizaciones imponen no sé qué más este proyecto es promovido entre otros por UNICEF y Naciones Unidas en Cairo hace 25 años en la cumbre mundial sobre poblaciones se han trazado varias hojas de ruta el año pasado en Nairobi en noviembre arrancó de nuevo el seguimiento en el marco de los ODS y este proyecto es vital es importante aquí no tiene nada que ver con la sexualidad ni el ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres y de los hombres jóvenes este proyecto no es un método anticonceptivo muchísimo menos algo antidemocrático como el control de natalidad este proyecto tiene que ver con la capacidad legal para suscribir un contrato un contrato civil de matrimonio que pueden contraer como dijo la reina hombre con hombre mujer con mujer y por supuesto parejas heterosexuales este proyecto obedece a una realidad en la que tienen razón muchos de los colegas que han hablado son fenómenos masivos en otras culturas en África en Asia pero en Colombia también es que en la exposición de motivos la superintendencia de notaría y registro da los datos de unos 2000 matrimonios entre jóvenes adolescentes menores de 18 años en los últimos 3-4 años en Colombia por supuesto que no es un fenómeno de masiva ocurrencia pero existe y es una realidad que tiene que ver sobre todo con la ruralidad claro en Colombia también hay otra particularidad prima la unión libre a cualquier edad es de mayor ocurrencia la conformación de familia por unión libre sin ningún contrato de matrimonio pero también lo existe y yo que promuevo una educación sexual para la libertad para la decisión para tomar decisiones informadas para el goce pleno de la vida sexual a esa educación sexual se le sigue el acceso libre de anticonceptivos para que la gente pueda decidir prevenir y además promuevo y creo en el aborto libre y seguro este proyecto hace parte de eso de una mirada integral de la salud sexual y reproductiva y de los derechos de hombres y mujeres jóvenes y aquí lo único que se está regulando es la capacidad legal a los 18 años usted puede celebrar el contrato civil de matrimonio se gana tiempo para que la persona hombre o mujer joven que está tomando la decisión pues tenga tiempo para madurar esa misma decisión yo quiero traer un proyecto lo iba a traer en marzo por la pandemia no lo hice y les invito a que me apoyen lo suscriban y es que nuestros jóvenes empoderados libres pilísimos no pueden postularse a la cámara de representantes porque se necesita tener 25 años o al senado a los 30 años entonces miren aquí hay una cantidad de reglas sobre la edad para salir del país un joven de 17 años o menos necesita permiso firmado notariado o no puede salir del país ah pero para casarse si puede hacerlo con permiso de los padres y demás entonces este proyecto hace parte de los derechos de salud sexual y reproductiva buscando decisiones informadas en la conformación de familia no se está truncando ni imponiendo nada no es un proyecto conservador no es un proyecto conservador el mundo al revés los de la ideología de género UNICEF y Naciones Unidas promueven esto le contaba a Roy Leonardo que tuve la oportunidad de estar en una exposición en Suecia sobre este matrimonio infantil y adolescente varía por supuesto en las regiones del mundo pero en Colombia y sobre todo en esa Colombia rural es una realidad muy asociada al incesto aquí en Colombia en Boyacá en Tutumayo en Cundinamarca así como hay ablación aquí también hay un matrimonio infantil forzado entonces este proyecto lo único que hace es la capacidad legal a los 18 años puede suscribir el contrato civil de matrimonio el joven hombre o mujer que lo decida con quien decida incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo antier fui notificada que está demandada en la corte constitucional una ley que aquí aprobamos sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad aquí aprobamos una ley que les permite a las personas con discapacidad establecer el sistema de apoyos para la toma de decisiones y la demanda lo que busca es volvernos al código romano de la interdicción de los menores o de las personas con discapacidad mental o física interdictos entonces yo defiendo la capacidad legal de las personas para tomar decisiones informadas y así como quiero que puedan ser candidatos a la cámara a los 18 años y no a los 25 como hoy no se les está lesionando nada a los jóvenes de nuestro país al contrario se facilita con esto que puedan a los 18 años así como pueden salir del país libremente ya sin permiso de los padres puedan celebrar el contrato civil de matrimonio la semana pasada me invitaron a ser parte de un comité de 25 personas en el mundo dos de latinoamérica hacerle seguimiento a todos los compromisos de Cairo y de Nairobi sobre población salud sexual y reproductiva y este proyecto es vital es vital para que nuestros jóvenes hombres y mujeres tomen decisión y formalicen y constituyan la familia bajo el contrato civil de matrimonio porque esto pues nada regula sobre la unión marital de hecho entonces yo apoyo este proyecto con entusiasmo presidente una réplica afectuosa de un minuto gracias a la senadora Angélica Lozano senador Roy Barreras permítame continuar con los inscritos que de verdad el tiempo ya es corto presidente pero de una manera mire viene la senadora Esperanza Andrade le prometo otra dama distinguida de la comisión quien requiere también el tiempo para todos tenemos derecho a participar señor presidente todos y luego viene el senador José Obdulio Gaviria y luego Enrique Esmay y luego María Fernanda Cabal siga a senadora Esperanza Andrade por favor gracias señor presidente de manera breve como usted nos lo ha pedido quisiéramos por supuesto hacer mucho más énfasis en el tema ideológico orgullosamente conservadora y orgullosamente de ideologías de conservar principios y valores en nuestro país y recojo plenamente las palabras de la doctora Angélica Lozano casi que obviamente no debo intervenir porque estoy plenamente de acuerdo con ello yo quiero llamar a nuestros compañeros de la comisión respetando el concepto que cada uno ha dado frente al matrimonio quiero decirles que sí debemos cambiar y modificar este artículo 116 y 117 a vida cuenta que si miramos doctor Temístocles la parte legal pues se es hábil para contratar a los 18 años luego sí hay que hacer esta modificación por eso quiero compartir y dar mi voto positivo cuando uno analiza los dos artículos propuestos en este proyecto de ley 209 de 2019 encontramos que sí hay necesidad de cambiarlo nuestros niños nuestros adolescentes por supuesto hasta los 18 años no tienen su mayoría de edad para contratar para trabajar para dar el sufragio de manera que comparto lo que dijo el senador Germán Barón no es por hacer más leyes que vamos a cambiar en nuestro país hay muchos cambios que hay que hacer y un llamado a esa reforma a la justicia que hoy todos estamos pregonando pero algo que sí es importante decirlo como mujer yo sí creo que aún existe en Colombia en las regiones de la Guajira en las regiones del Putumayo en el Caquetá personas que todavía abusan de nuestras niñas y que se casan a una edad muy temprana e inducida inclusive por sus padres eso existe en Colombia pese que a la tendencia es que hoy nuestros hijos jóvenes no se casan temprano en las regiones sí encontramos todavía niñas y adolescentes que obviamente se les trunca su vida al casarse no tienen acceso a la educación y por ser madres y procrear tan jóvenes pues precisamente su proyecto de vida se convierte solamente en ser esposas y madres así que yo doy mi punto de vista jurídico creo que finalmente sí hay que modificar estos dos artículos que propone el senador Santiago Valencia y daré mi voto positivo a ellos muchas gracias señor presidente a usted senador Andrade continuamos con la intervención del senador José Obdulio Gaviria por favor ya inscribí también al senador Roosevelt Rodríguez si miren las paradojas del plurito controversial contra la derecha puede decir y así siempre gala de la bandera progre este es un proyecto progre este es un proyecto universal de las Naciones Unidas que viene dando la pelea desde hace algunas décadas ya el matrimonio yo y algunos compañeros haciendo todo el discurso del fundamentalismo islamista de defensa del matrimonio infantil y me sorprendía este fenómeno y esta discusión se dio en el en el estado de Nueva York en el 17 donde tuvo que intervenir de parte del lobby progre a decirle a los senadores del estado bueno pilas ustedes cómo es posible que se opongan a un proyecto de derechos humanos elementales estábamos hablando de la Human Rights Watch la que escribió la carta sobre la edad mínima para contraer matrimonio que allá se pretendía elevar a los 17 años la última discusión importante en Europa porque es un debate que todavía no ha logrado la UNICEF hacer un consenso fue en el parlamento danés en el parlamento danés en el 17 y se aprobó por fin esta ley que es idéntica a la que acaba de presentar Leonorio Enríquez y que está defendiendo con buen juicio el senador Santiago Valencia para la prohibición de contraer matrimonio a los menores de 18 años y obviamente con excepciones como toda regla evidentemente de manera que entonces mucha lora se dio aquí con todo el cuento y con todo el discurso que he oído que estamos hablando desde un discurso precisamente contrario el lobby progre también dio la pelea que ustedes dieron contra la cadena perpetua llamada cadena perpetua prisión perpetua y la cadena no hay entonces pónganse al día por lo menos lean hacia dónde van las corrientes a las que ustedes ahora quieren ingresar y pertenecer con su prédica progresista pónganse al día que este es un proyecto exactamente que está desarrollándose en el gran debate mundial particularmente un escenario de las Naciones Unidas sobre el matrimonio infantil la prohibición del matrimonio infantil con una oposición terrible y del fundamentalismo islámico y de todo el atraso de algunos países africanos y algunos países asiáticos pero señor presidente yo voy a acompañar señor presidente Valencia voy a acompañarlo en su con convicción y porque sé que es un proyecto que tarde o temprano por lo menos en la próxima periodo consideraremos con seriedad y a lo mejor ya se hayan puesto al día sus opositores y le aprueben o de pronto si usted logra la firma de Angélica Lozano y de algún miembro de la extrema izquierda etcétera etcétera entonces a lo mejor allí si se lo acompañen pero todo el cuento y todo el discurso que se hizo contra usted sobre conservadurismo y sobre carácter reaccionario del proyecto les va a enrojecer los va a avergonzar a quienes lo pronunciaron gracias presidente gracias senador jose obtulio continuamos con la intervención del senador eduardo enrique maya y quedan por intervenir maría fernanda cabal rusbert rodríguez y paloma valencia en ese mismo orden muchas gracias señor presidente primero que todo pues festejo la serie de argumentos todos respetables de mis colegas en segundo lugar yo me veo realmente incapaz señor presidente para poder argumentar en dos minutos en un tema tan importante que ha traído esta mañana el doctor valencia por último por último me asiste la duda que de pronto esta norma puede ser declarada inexecuible me asiste la duda yo jamás digo esto es inexecuible esto es inconstitucional yo no tengo esa autoridad me asiste la duda que la corte puede declarar esta norma inexecuible en obedecimiento a la jurisprudencia del libre desarrollo de la personalidad libre desarrollo y además otra fuente que puede estar en el artículo quinto de la carta cuando habla de la libertad como un derecho inalienable la libertad del ser humano no se puede restringir con normas dejo simplemente esos planteamientos desde el punto de vista académico y termino señor presidente a rogarles a los miembros de la comisión primera mis colegas que por favor tramitemos el código contencioso el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo me ha dado pena con los señores magistrados del consejo de estado tenerlos dos días tras de ese proyecto y una de las dificultades que entraríamos de pronto a tratar de solucionar es el barril sin fondos de los compromisos que tiene el estado por sentencias de esa entidad que no ha podido pagarlas colegas hoy el estado está debiendo por sentencias ejecutoriadas de la jurisdicción contencioso administrativa diez billones seiscientos mil millones un día que pase es un es una especie de taxímetro prendido por favor si es posible ayuden a tramitar ese proyecto de ley muchas gracias gracias senador Eduardo Enríquez sonido para la senadora María Fernanda Cabal como otra dama distinguida de la comisión tiene todo el tiempo que necesite senadora Cabal gracias presidente además me da mucho gusto verlo presidiendo tengo muy buenos recuerdos de cámara de representantes bueno en primer lugar la intención es buena pero se lee mal yo creo que aquí les hizo falta un poco más de olfato en el mercadeo del proyecto se lee como si hay que impedir a los jóvenes casarse y que al impedirlo legalmente se va a resolver un problema que tiene raíces sociológicas y culturales mucho más profundas yo recuerdo el libro de Jeffrey Satch de el fin de la pobreza que hablaba de cómo una de las variables intervinientes de la perpetuación de la condición de pobreza era el número de hijos y también también he sido muy crítica con respecto a la destrucción de la familia porque si uno se pone si uno si uno ve la historia de Colombia creo que Colombia es uno de los países donde hay el mayor número de familias simplemente tienen esa la madre la mujer cabeza de familia en la que está sola responsable de sus hijos otra porción es la unión libre entonces si ya de hecho no se casan si el si el casarse ya no es una costumbre dentro de un pueblo como el nuestro que se supone que es de tradición judio cristiana que es conservador a pesar a pesar no es conservador en tradiciones teniendo ideas liberales ¿cómo va a contribuir realmente este proyecto? esa es mi pregunta y mi inquietud además esa destrucción de la familia es lo que debería ser el reto para nosotros dentro del congreso y para el gobierno que esté de turno porque el problema es que precisamente por privilegiar ideas progres que es el liberalismo cuando llega a un extremo socialista donde se le enseña al ciudadano solo a reclamar derechos pero no obligaciones y el estado tiene que subsidiar y compensar a esas familias que no han podido salir de la pobreza por el número de hijos lo que termina es incentivando por ejemplo si yo tengo 10 hijos y otra tiene 2 ¿el estado por qué tiene que darle más a la que tiene 10 que a la que tiene 2 porque fui responsable al momento de tomar sus decisiones por falta de educación por falta de conocimiento de que lo que ella hace tiene un efecto que esas relaciones sexuales le van a cambiar su vida que va a perpetuarse la pobreza esos proyectos y esa política pública asistencial en Colombia por ejemplo se asiste a la madre cabeza de familia pobre pero no se asiste a la familia pobre y hoy en día ese fenómeno de violencia en Estados Unidos también tiene un origen porque el padre de la familia negra no existe porque fue el efecto de políticas asistenciales de la época de Lyndon Johnson con su gran sociedad que por ayudar a las viudas de la guerra se dan cuenta los liberales que hay un montón de votos un botín electoral y amplía el chequecito para los hijos naturales ¿quién se volvió a casar? nadie nadie y pasó la estadística demuestra que en 50 60 años la familia negra pasó de 63% se casaban más que los blancos a 16% es un hijo sin padre y yo sí creo que es más fácil sacar adelante unos hijos cuando hay papá y mamá cuando hay dos que tienen que aportar económicamente o hay dos educando en autoridad entonces Santiago el proyecto puede tener una causa importante buena pero no es fácil de vender no creo que resuelva un problema que es mucho más grave que lo que estamos viendo aquí y para finalizar Angélica yo creo que la ideología de género va en contra de la ciencia independientemente de que cada cual tenga el derecho a escoger su inclinación sexual y que haga lo que se le dé la gana con su cuerpo va en contra de elementos de la naturaleza de la biología del ser humano una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa gracias presidente gracias senadora cabal continuamos con la intervención del senador rúsbel rodríguez y concluye para bien una distinguida dama también de la comisión la senadora paloma valencia gracias presidente un saludo para todos había anunciado desde la última sesión que hoy era el día para hacer el reconocimiento a santiago valencia como presidente de la comisión creo que todos tenemos que declararnos satisfechos por el respeto que en el manejo de las sesiones ha tenido santiago y reconocer que fue una excelente presencia y a usted también fabio cuando le correspondió por supuesto aportó lo que se le conoce a usted en el sentido más estricto del pensamiento liberal yo creo que usted es un demócrata también y por lo tanto merece el reconocimiento de toda la comisión este es un proyecto que es complejo no podemos despacharlo en una sesión en donde los congresistas pueden tener dos o tres minutos para el debate yo creo que este es un proyecto al que le hubiéramos podido convocar una audiencia pública y seguramente eso nos hubiera dado muchos más elementos para el debate pero traerlo a la comisión en las circunstancias de hoy me parece que no 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 le hace bien al debate lo otro es que pareciera que que no hay una plena conciencia de lo que está sucediendo en el país hoy hay unas circunstancias muy complejas hoy estamos en una emergencia desde hace tres meses seguramente esto se irá a prolongar mucho más hay para hoy en la plenaria un debate sobre los proyectos sobre los decretos dictados al amparo de la emergencia y eso es lo que debiéramos seguramente estar atendiendo en estos últimos días cómo nos pronunciamos cómo concertamos cómo nos ponemos de acuerdo para la interpretación de lo que se ha querido hacer a través de esos decretos de la emergencia económica son muchas las cosas pendientes presidente son muchas las cosas pendientes que hay afuera y nosotros aquí todavía pensando en si es conveniente o no nosotros pongamos un límite al matrimonio de los jóvenes de hecho el matrimonio de los jóvenes menores de 14 años está prohibido por una razón elemental porque el código penal establece una sanción penal para quien acceda sexualmente con un menor o una menor de 14 años el debate ahora es entre 14 y 18 años los jóvenes están pidiendo el reconocimiento pleno de sus derechos ciudadanos desde los 16 años pero nosotros como respuesta le entregamos una ley un proyecto de ley que definitivamente les dice que no pueden ser mayores a los 16 sino a los 18 años entonces ellos no tienen derecho a casarse antes de esa edad porque no pueden suscribir un contrato termino con esto el doctor Eduardo Enríquez toca lo que corresponde más a esta comisión y es la parte constitucional yo creo doctor Eduardo Enríquez que usted tiene toda la razón cohibir limitar prohibir la posibilidad del matrimonio en los jóvenes no me cabe a mí ninguna duda que va contra el libre desarrollo de la personalidad por lo tanto le expreso a Santiago por supuesto que yo no puedo respaldar este proyecto en estas condiciones mejor los invito especialmente a Santiago abramos un gran debate nacional sobre el tema hagamos las audiencias públicas que se requieran los foros que sean necesarios seguramente de allí tendremos elementos muchos más sólidos para tomar una decisión con respecto al mundo gracias senador Roosevelt senadora paloma valencia para terminar las intervenciones en discusión de la proposición con la que terminó el informe de ponencia muchísimas gracias querido presidente lo primero que quería era agradecerle a la mesa directiva esta gran legislatura a nuestro presidente Santiago agradecerle y felicitarlo por una excelente presidencia como usted senadora min han sido muy garantistas hemos podido participar me gusta que incluso quienes no están acompañando el gobierno han reconocido las garantías la caballerosidad la manera inteligente y siempre gentil tanto el presidente como usted querido vicepresidente han manejado esta mesa directiva y me quiero unir a esas voces de felicitación y de exaltar el excelente trabajo que se hizo así como a nuestro secretario y a todo el equipo de la comisión primera que han tenido tanta paciencia aún en esta vida virtual querido secretario que sé que lo ha hecho sufrir mucho su permanente generosidad su manera de ser su inteligencia y su conocimiento del derecho electoral siempre nos dejan muy satisfechos y muy reconocidos con usted y con todo su equipo sobre el proyecto quería hacer algunas observaciones primero me alegra que tilde el proyecto conservador porque el partido conservador al que yo no pertenezco pero que mi familia hizo parte ha sido el de las grandes conquistas a favor de las mujeres hay que recordar precisamente que fue un gobierno conservador y fue una mujer conservadora mi tía abuela Josefina Valencia una de las pioneras más importantes con Esmeralda Arboreda para conseguir el derecho al voto senador Roy si puede apagar su micrófono le agradecemos y al mismo tiempo recordar que fue precisamente también esa mujer conservadora la primera ministra mujer de este país la primera gobernadora de este país entonces que bueno que en el partido conservador algunos senadores reconozcan que ha sido el de impulsar las causas de defensa de los sectores con menos posibilidades en especial en este proyecto porque es que aquí quieren disfrazar con el absurdo mensaje de libertad decir que las niñas se pueden casar ahí no hay libertad ahí lo que hay es un abuso en contra de las niñas claro que durante generaciones los hombres les ha gustado casarse con las niñas y en la Guajira todavía existen prácticas como las conocimos a través de una terrible entrevista que mostró la realidad de esto de cómo las venden y las casan niñas como en muchos países donde se ha tratado de buscar la evolución de las normas a favor de las mujeres y de los niños es muy grave que en este país se pretenda confundir la libertad con los abusos la libertad en el derecho desde su existencia tiene mucho que ver con la capacidad y la ausencia de coacciones la libertad solamente se produce como resultado de permitirle al ciudadano obligarse cuando es perdón que aquí Amapola me está poniendo un celular a todo el mundo cuando la voluntad solamente se puede obligar cuando hay capacidad cuando está fuera de cualquier tipo de coacción y evidentemente en un menor de edad pues las coacciones son de todas las naturalezas permiten cualquier tipo de presiones y muchísimo más el tema de la capacidad avalar que uno no puede votar pero sí se puede casar sobre todo en unas tradiciones tan machistas como estas pues lo que significa es que las niñas terminan siendo víctimas de esos matrimonios de 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 y terminan siendo presas de incluso negocios de sus propias familias o intereses de quien se casa con ellas esta es una medida que trata de alimberar lo que es la libertad de lo que es el abuso por supuesto hay unos temas que mirar en el país que se refieren al matrimonio entre adolescentes que entre otras cosas tampoco es bueno porque el embarazo adolescente yo diría es uno de los problemas más graves que como sociedad tenemos entre otras cosas porque eso lo que retrasa y dificulta es que las mujeres salgan adelante las cifras no hablan de que el hombre que tiene un hijo adolescente se quede muy relegado tiene unas dificultades pero evidentemente son las mujeres y son las mujeres por una razón básica y es porque muchos de esos hombres las abandonan cuando uno ve las cifras de que 35% de los hogares colombianos son madres cabeza de hogar y que esas madres cabezas de hogar en un porcentaje muy significativo pertenecen a los estratos 1 y 2 y que haciendo el mismo trabajo que un hombre llegan a ganar 35% menos en promedio de lo que gana un hombre pues uno entiende de qué es lo que estamos hablando este es un proyecto de una importancia capital ha sido festejado por Naciones Unidas incluso por la UNICEF que insisten desde hace muchísimo tiempo en que esta prohibición tiene que existir las niñas en especial también los niños no pueden ser susceptibles de presiones para casarlos y avalar lo que nos parece a todas luces que está mal que es arrebatarle la posibilidad de una infancia protegida a los menores de edad en eso yo sí quiero decir que creo que no se puede seguir en este país confundiendo la libertad con el con el abuso y que este es un proyecto evidentemente tendiente a defender los derechos de los menores a defender la posibilidad de que las niñas no puedan seguir siendo ni negociadas ni vendidas ni casadas cuando se trata de niñas efectivamente y creo que es muy importante porque esto nos permite repensar el tema de esos matrimonios como decía creo que el único tema que el proyecto tendrá que atender es el la situación de cómo se atienden los embarazos adolescentes frente a los cuales esto no da ninguna respuesta pero que evidentemente tampoco el matrimonio es una respuesta de matar a una niña porque quedó embarazada o un menor porque quedó embarazada pero tampoco soluciona el tema del embarazo adolescente yo creo que aquí hay muchos temas en el mundo que se refieren por ejemplo al enorme maltrato de que son víctimas de un pueblo en los hogares y que Senadora estamos teniendo algún inconveniente con la señal se entrecorta mucho su intervención el micrófono de alguien pero no sé de quién aquí estaba tratando de mirar es el micrófono de alguien que está abierto y lo oigo yo también lo que quería decir es el tema del embarazo adolescente tenemos que tenerlo muy en mente es uno de los problemas más graves que tenemos en el país porque está impidiendo las posibilidades de desarrollo de muchísimas mujeres es muy difícil para una mujer salir adelante con un niño sobre todo con las estadísticas que les mostré de 35% de menos ingresos y cuando se habla de las madres cabezas de familia muchas o la gran mayoría viven con menos de un salario mínimo yo creo que este es un proyecto importante es un proyecto que busca limitar el hecho de que con el matrimonio se busque subsanar el abuso de hombres que siguen insistiendo en casarse con niñas es una práctica que se ha ido aboliendo en todo el planeta y que Colombia no se puede quedar atrás porque nosotros también tenemos una terrible historia de abuso de las menores de manera señor presidente que yo invito a esta comisión a que vuelvan a repensar este proyecto entiendan de que estamos hablando cuando se habla de esa restricción del matrimonio esto no es una restricción a la libertad es una protección a que el matrimonio se utilice como figura para seguir abusando de los menores y sobre todo pues si no se va a votar que lo lamentaría mucho porque creo que es un proyecto de importancia cuando el senador Roosevelt hablaba de que se hagan unos foros ojalá lo votáramos y con la condición de que si ustedes no quedan convencidos en el foro que hagamos entre este debate y la plenaria tenemos el compromiso de retirarlo porque se van a sorprender como todos los académicos y todas las personas que trabajan en defensa de la niñez apoyan este proyecto es un proyecto muy importante es un proyecto que hace todas partes del mundo y que hace falta la política muchísimas gracias gracias senadora yo le quiero preguntar al secretario de la comisión yo he tenido que seguir la la sesión desde mi teléfono celular por algunos inconvenientes de señal no no me queda fácil mirar toda la pantalla pero tampoco me queda fácil saber qué está sucediendo con la convocatoria de la plenaria de senado son las diez y diez minutos de la mañana el senado convocó para iniciar sesión de plenaria a las diez en punto señor secretario sírvase informarle a la comisión qué acontece en la convocatoria de la plenaria señor presidente aún no se ha abierto la sala el el recinto virtual hay un promedio de unos treinta senadores en sala esperando para ingresar siendo así señor secretario y anunciando que se cierra la discusión de la proposición con la que terminó el informe la ponencia llame a lista y pregunte el sentido del voto de cada uno de los miembros de la comisión honorables senadores para votar la proposición con que termina el 209 del 2019 senado en el primer debate en el texto original Amin Saleme Fabio Raúl Fabio Raúl Amin vota no señor secretario no Andrade de Ocho Esperanza Esperanza Andrade vota sí señor secretario sí Barrera Montialegre Roy Leonardo presidente el minuto que le pedí de una réplica presidente querido que es mi derecho gracias apenas terminemos de votar con gusto senador Barreras ¿cómo vota senador? voto no señor secretario voto no gracias senador Benedetti Villaneda Armando Cabal Molina María Fernanda voto no secretario no Enrique Elmaya Eduardo voto no vota no Gallo Cubillo Julián voto no vota no García Gómez Juan Carlos voto no no Gaviria Vélez José Obdulio vota sí Guevara Villabón Carlos Guevara Villabón Carlos Lara Restrepo Rodrigo López Maya Alexander Lozano Correa Angélica voto sí vota sí Name Vázquez Iván voto sí señor secretario sí Ortega Narváez Tenístocles voto no señor secretario voto no no Petru Rego Gustavo Francisco voto no voto no Pinto Hernández Miguel Ángel Rodríguez Regifo Rul no vota no Valencia voto no prenda el micrófono señor presidente voto voto sí vota sí Valencia la serna Paloma voto sí señor secretario vota sí Varón Cotrino Germán voto no señor secretario vota no Velasco Chávez Luis Fernando llamo a los senadores que no me escucharon Benedetti Villaneda Armando Guevara Villabón Carlos Lara Restrepo Rodrigo voto sí señor voto no perdón voto no señor secretario vota no López Maya Alexander voto no secretario vota no Pinto Hernández Miguel Ángel Velasco Chávez Luis Fernando señor presidente presidente si su señoría quiere cerrar la votación señor secretario cierre la votación y anúnciele a la comisión el resultado de la misma señor presidente la proposición con que termina el informe ha sido negada con el siguiente resultado por el sí seis por el no doce en consecuencia que archiva el proyecto de ley número doscientos nueve del dos mil diecinueve senado gracias señor secretario vamos a permitir la intervención del ponente el senador Santiago Valencia e inmediatamente el minuto que ha pedido en condición de réplica el senador Roy Barretas no muy rápido presidente yo les agradezco a todos los comentarios entiendo y comparto la preocupación del senador Roosevelt en el poco tiempo yo lo que creería es que seguramente los autores lo volverán a presentar y lo volveramos a traer seguramente con más tiempo para que podamos hacer las audiencias escuchar al ICBF de pronto traer algún invitado de la UNICEF que nos cuente por qué han promovido tanto este tipo de cambios y que de pronto tengamos un poco más de tiempo para profundizar sin embargo agradecerles porque así es como se deben hundir los proyectos con votos y cuando las mayorías se expresan pues queda la tranquilidad que en la democracia cuando se juega limpio y con las reglas de juego pues uno acoge con tranquilidad cualquiera que sea el resultado de manera que muchas gracias les pediría si podemos avanzar rápidamente a ver si de pronto podemos discutir rápido el siguiente punto del orden del día a ver porque ya esta sería como les mencioné pues nuestra última sesión de la comisión gracias presidente 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 así será señor presidente santiago vamos a conceder el minuto que ha venido pidiendo el senador arroy barreras y por supuesto para que pueda usted continuar como bien lo ha hecho durante todo este año y además me uno a las voces de reconocimiento un gran amigo un gran compañero me honra haber estado a su lado como vicepresidente en la comisión lo mismo que al lado del señor secretario Guillermo Giraldo de la subsecretaria y de todo el equipo que nos permitió de verdad hacer de este un periodo a pesar de las circunstancias de trabajo legislativo un periodo que termina con éxito y que termina en el mejor de los informes para el país y para la responsabilidad que tenemos desde el senado de la república gracias señor presidente santiago valencia presidente si no hay déjeme decir también en 30 segundos presidente tenemos un gran señor un gran ciudadano un gran parlamentario una gran persona al frente de la comisión primera mil gracias santiago por la manera como dirigió usted la comisión mil gracias por su amistad mil gracias por su ejemplo usted es un hombre joven siga adelante Colombia tiene con que muchas gracias gracias doctor temístocles presidente senador roya adelante y seguimos con el segundo punto a ver si somos capaces en el poquito tiempo que tenemos gracias presidente apenas un minuto a la senadora angélica los ejemplos que puso la senadora se refieren al matrimonio infantil y al matrimonio servil que no se resolvían tampoco con este proyecto y debo decir que claramente no se previene el embarazo adolescente prohibiendo el matrimonio porque no es la bendición del cura lo que embaraza sino la relación sexual habría entonces que prohibir el sexo y en ese caso para prevenir el embarazo adolescente es más eficaz esto que tengo en la mano que prohibir el matrimonio muchas gracias señor presidente usted que hace con eso gracias yo no pude ver secretario siguiente punto del orden del día por favor muy bien chicaneando siguiente punto del orden del día proyecto de ley número presidente el 2019 doctor alexander si me permite de pronto para que podamos terminar a ver si alcanzamos con el último proyecto pero pues usted me dirá muy rápido muy rápido presidente antes de eso que no creo que tengamos tiempo hace una hora hablé con el presidente Lidio y vamos a arrancar normalmente porque hay una agenda grande hoy entonces no sé si solamente para comentarles eso pero no quería informarle a la comisión es muy probable que haya en extras pues eso me lo dijo el presidente ahora para algunos proyectos urgentes para que no se no se pues no se pierda el esfuerzo que se ha hecho solamente eso pero quería informarles que a la comisión a la subcomisión del pacífico que tenemos programada la reunión con los ministros y los funcionarios del gobierno nacional para el próximo miércoles 8 de la mañana vía Zoom y justamente ahora en la plenaria estamos radicando una proposición firmada por pues por todos los senadores que estamos participando en la subcomisión del pacífico para que desde la plenaria también se impulse esta reunión y puedan los funcionarios del gobierno nacional atender este llamado que estamos haciendo por el pacífico porque la verdad llevamos dos semanas muy preocupados los casos siguen en aumento en el pacífico la situación de mejoramiento de las condiciones de la red de salud es complejísima los compromisos o los anuncios que nos habían hecho en materia de ayudas alimentarias no llegan el tema de la contingencia en emergencia en lanchas en helicópteros y avionetas no llega el tema agua potable tampoco lo logramos logramos avanzar en ello así que necesitamos un empujón para este tema del pacífico y aspiro pues que en la plenaria hoy la proposición que tenemos los miembros de la comisión primera nos ayuden a apoyarla a efectos de tener un plan diferenciado de emergencia para el pacífico colombiano atendiendo esta emergencia eso es lo que quería plantear presidente gracias siguiente punto del orden del día secretario por favor sonido secretario sonido secretario sonido qué pena proyecto de ley número 04 del 2019 senado por medio de la cual se dictan normas para el control vigilancia y sanción de la violencia política contra la mujer y se dictan otras disposiciones la ponente honorable senadora Angélica Lozano coordinadora senadora Paloma Valencia coordinadora Esperanza Andrade senadora María Fernanda Cabal senador Fernando Velásquez senador 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 Rubén Rodríguez senador Alexander López y el senador Julián Gallo concluyen con la siguiente proposición por las consideraciones le dimos ponencia positiva de la comisión primera constitucional permanente del senado de la república dar primer debate al proyecto ley 04 del 2019 por medio de la cual se dicta normas para prevención eliminación y eliminación de la violencia política contra la mujer y le dictan otras disposiciones conforme al pliego de modificaciones presentadas esta ley es la proposición con consideración la proposición con la que termina la ponencia anuncio que va a cerrarse queda cerrado secretario ya me lista para votar el informe honorables senadores a mí saleme fabio raúl fabio raúl a mí vota sí señor secretario esperanza señor secretario voto voto secretario perdón voto cabal molina vota sí gallo cubillo julián voto sí vota sí garcía garcía gómez juan carlos voto sí vota sí gaviria vele josé osdulio sí vota sí gubara villabón carlos rodrigo lópez maya alexander sí vota sí losano correa angélica sí vota sí nave vázquez iván ortega narváez voto sí señor secretario el senador iván náme vota sí voto sí gracias vota sí petro ruego gustavo francisco voto sí secretario vota sí pinto hernández miguel ángel ponga el micrófono senador miguel ángel por favor perdón discúlpeme miguel ángel pinto vota sí vota sí rodríguez regífo rúrbel ponga el micrófono también sí también vota sí voto también sí valencia gonzález santiago ponga el micrófono sí voto sí y valencia la serna paloma varón cotrino germán voto sí señor secretario vota sí velasco chávez luis fernando nuevamente llamo a los senadores que no me escucharon barrera montealegre roy leonardo benedetti villaneda armando llevara villabón carlos lara restrepo rodrigo valencia la serna paloma velasco chávez luis fernando señor presidente todos los presentes el registro anuncia el resultado por favor señor presidente la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado por el sí dieciséis por el no cero articulado por favor señor presidente el pliego de modificaciones contiene contiene doce artículos ya está publicado se le mandó a cada uno de los senadores la ponencia a su correo electrónico hay proposiciones eta hay proposiciones elica intervenga aunque sea un minuto para explicarlo de acuerdo a lo que ha dicho la corte pero su señoría decide no hay proposición la discusión se abre la discusión no hay proposiciones se abre la discusión un minuto por favor senadora Angélica mil gracias a la comisión y a usted presidente por agendarlo ante el clamor de ayer este proyecto es de autoría del senador Juan Luis Castro y de dos representantes a la cámara de otros partidos tal vez del partido liberal este proyecto tiene doce artículos y reconoce la realidad de la violencia política contra las mujeres la transformación de nuestra sociedad el empoderamiento de las mujeres choca con la realidad de la violencia verbal psicológica física sexual en razón también de la acción política de las mujeres en todo nivel lo vemos en la en el asesinato sistemático de líderes sociales hombres y mujeres muchas de ellas están en la agencia de sus intereses de su comunidad pero la violencia política contra las mujeres se presenta en distintos niveles de la representación y del ejercicio político esta ponencia que es de un grupo plural de personas de todos los partidos donde es un tema que internacionalmente ha estado en grandes debates Bolivia es uno de los primeros países en dar esta discusión reconociendo lo que ha sido allá la transición si se quiere en el ejercicio público y político de las mujeres indígenas en el contexto boliviano pero en nuestra realidad también sucede lo vemos en el ejercicio práctico desde las edilesas líderes comunales en nuestro país y este proyecto lo que busca en 12 artículos es establecer y fortalecer mecanismos de prevención de investigación sanción y eliminación de los actos de violencia política contra las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres este proyecto en nada menoscaba los derechos ni los limita de los hombres sino que reconoce la realidad de esa transición de la irrupción cada vez con más fuerza en la en la política de las mujeres y en un estado en nuestra sociedad aún machista pues ahí se pisan intereses callos y hay por supuesto también talanqueras los principios de este proyecto pues buscan velar por la participación ciudadana la participación política en igualdad de oportunidades de trato libre de discriminación equidad en el acceso a las instancias de representación política todos lo vivimos en nuestros partidos y organizaciones cívicas y políticas en que cada vez hay más espacios pero también hay tensiones y todos los esfuerzos que hacemos todos los partidos por buscar la formación participación y el impulso se define la violencia política contra las mujeres se entiende cualquier acción conducta u omisión de violencia física sexual psicológica moral económica o simbólica realizada de forma directa a través de terceros basada en su género que cause la muerte daño sufrimiento a una mujer no sólo cuando hay muerte el daño sufrimiento y las barreras para el ejercicio político y el propósito de todo esto es anular o disminuir el ejercicio del reconocimiento del goce de sus derechos ese es el propósito de esta violencia hicimos varios ajustes al texto lo articulamos con los convenios a la luz de los convenios internacionales y por eso le pido a la comisión que le podamos continuar en su trámite y con seguridad va a enriquecerse la ponencia del segundo debate con una audiencia pública que ahí fue donde hubo un trastoque el semestre pasado al cancelar gracias senadora me están pidiendo la palabra dos senadores no quiero coartar ahora ni mucho menos terminando la presidencia la palabra si quieren hablar treinta segundos senadores para que podamos votar porque estamos contra el tiempo senador Alexander López y el senador Nave la senadora Angélica termina solicitando la audiencia es la proposición que tengo allí presidente para que usted pueda dar un tiempo una vez votado el proyecto y antes de rendir ponencia segundo debate se pueda desarrollar esa audiencia inclusive de una vez aprobémosla hoy para que pueda ser convocada antes de que se rinda ponencia y podamos entonces fortalecer inclusive el proyecto con esta audiencia escuchando pues a las personas que quieran participar solamente era de eso presidente gracias perfecto senador gracias senador Nave gracias señor presidente solamente para sumar mi apoyo entusiasta a este proyecto que hace un reconocimiento al creciente rol de la mujer en la sociedad por fuera de que ha sido la verdadera sostenedora de la humanidad frente muchas veces la indiferencia del hombre frente a su papel singular en nuestra organización social es un proyecto que cuenta con los senadores de mi partido Juan Luis Castro y Sandra Ortiz y otros y lo apoyamos de manera ferviente creo que hace elevar la voz social y política que nosotros representamos para defender a nuestras mujeres para estimular su participación especialmente las mujeres en nuestras minorías étnicas las mujeres y lideresas sociales que tanto son perseguidas hoy en día por la violencia de nuestro país así que solamente era para sumar mi voz a la de Angélica y otros senadores senadoras en el respaldo de este proyecto de ley que esperamos tenga también la compañía posterior de las mayorías del congreso muchas gracias señor presidente gracias senador le pedimos al senador alexander López si le puede pedir al presidente diez minutos nos faltan dos votaciones senadora Paloma no solamente quería decir que hay algunas sugerencias con respecto a donde se debe canalizar la información porque el sistema de alerta de delitos ya lo tiene la fiscalía simplemente sería crear la categoría pero ya le diré a la señora ponente la querida senadora Angélica para que lo incluya para la siguiente debate gracias presidente gracias cerramos la discusión señor secretario por favor llame lista para votar el bloque del articulado que ha radicado en la ponencia la senadora Angélica y título y pregunta de una vez presidente cinco minutos que estamos votando en primera honorables senadores a mí saleme Fabio Raúl señor secretario Fabio Raúl a mí vota sí vota sí Andrade de dos Esperanza Esperanza Andrade vota sí señor secretario Montalegre 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 vota sí Gallo Cubillo Julián voto sí vota sí García Gómez Juan Carlos voto sí vota sí Gaviria Vélez José Obdulio sí vota sí Guevara Villabón Carlos Lara Restrepo Rodrigo López Maya Alexander sí vota sí Lozano Correa Angélica sí vota sí Name Vázquez Iván voto sí señor secretario Ortega Narváez Temístocles voto sí vota sí Petru Rego Gustavo Francisco voto sí vota sí Pinto Hernández Miguel Ángel voto sí señor secretario Rodríguez Regifo Rubel voto sí vota sí Valencia González Santiago voto sí vota sí Valencia La Cerna Paloma voto sí señor secretario vota sí Varón Cotrino Germán Velasco Chávez Luis Fernando señor presidente vota sí señor secretario vota sí vota sí vota sí vota sí vota sí cierre el registro anuncia el resultado señor presidente el articulado propuesto en el pliego de Mojica no se ha aprobado con el siguiente resultado por el sí 17 por el no cero título título y pregunta de la audiencia política contra la mujer y se dictan otras disposiciones y la pregunta si quiere la comisión primera los miembros de la comisión que este proyecto de ley aprobado se convierta en ley de la república en consideración título y pregunta anuncio que va a cerrarse queda cerrado señor secretario llame lista para votar título y pregunta honorables senadores a mí saleme Fabio Raúl título y la pregunta Fabio Raúl a mí vota sí al título y a la pregunta señor secretario Andrade de Oso Esperanza Andrade de Oso Esperanza Barrera sí señor secretario Barrera Montalegre Roy Leonardo Benedetti Villaneda Armando Cabal Molina María Fernanda voto sí secretario voto sí Enrique Elmaya Eduardo enrique Elmaya Eduardo voto sí voto sí Gallo Cubillo Julián voto sí voto sí García Gómez Juan Carlos voto sí voto sí Gaviria Vélez José Obdulio voto sí Guevara Villabón Carlos Clara Restrepo Rodrigo López Maya Alexander voto sí y tenemos 10 minutos no más voto sí Lozano Correa Ángel sí voto sí Gaviria Vélez Iván voto sí señor secretario voto sí Ortega Narváez Temístocles voto sí voto sí Pinto Hernández Miguel Ángel voto sí señor secretario voto sí Rodríguez Recibo Ruzbel voto sí voto sí senador Ruzbel Valencia González Santiago voto sí Valencia Lacerna Paloma voto sí voto sí Varón Cotrino Germán voto sí señor secretario voto sí Velasco Chávez Luis Fernando señor presidente todos los senadores presentes en el recinto han votado cierre la cierre la votación anuncia el resultado secretario el título de la pregunta han sido aprobado con el siguiente resultado por el sí 17 por el no cero designar ponente y término señor presidente los mismos ponentes 15 días para rendir ponencia hay una proposición del senador Alexander Lápez sometamos la votación y luego ya pues no tendríamos nada que debatir solamente les pediría cinco minutos para agradecerles proposición presidente en receso podemos hacer esta audiencia porfa para que sea autorizado en el receso creo que habría que hacerlo en modalidad de foro senadora Angélica pero miramos miramos cómo lo podemos hacer vale sí señor presidente la proposición del senador Alexander López solicito a la comisión primera del senado de la república programar una audiencia pública antes de la presentación de la ponencia de segundo debate con el fin de escuchar a diferentes sectores interesados y que han estado dispuestos a construir una iniciativa concertada con el fin de prevenir y evitar la violencia política contra la mujer secretario aunque por lo general y por norma las audiencias de acuerdo a la ley quinta se hacen antes de la ponencia para primer debate ya su señoría y la comisión decidirá si hace foro audiencia lo que sea tengo la obligación de hacer lo importante es que cumplamos con la palabra y lo organicemos bien organizadito con los ponentes interesados en consideración la proposición anuncio que va a cerrarse queda cerrado llame lista para aprobar la proposición secretario por favor honorable senadores a mí saleme Fabio Raúl la proposición Fabio Raúl Amin vota sí a la proposición del senador secretario esperanza esperanza andrade vota sí señor secretario Carrera Montalegre Roy Leonardo Benedetti Villanera Armando senador Benedetti vota sí vota sí Cabal Molina María Fernanda voto sí presidente Enrique Hermaya Eduardo voto sí vota sí Gallo Cubillo Julián voto sí vota sí García Gómez Juan Carlos sí señor vota sí vota sí Gaviria Vélez José Eudulio sí vota sí Guevara Villabón Carlos Lara Restrepo Rodrigo López Maya Alexander sí vota sí Lozano Correa Angélica sí vota sí Named Vázquez Iván Ortega Narváez temí sí señor secretario vota sí Ortega Narváez temí vota sí sí vota sí Petru Rego Gustavo Francisco Pinto Hernández Miguel Ángel Pinto Hernández Miguel Ángel Rodríguez Regifo Rurbel voto sí vota sí Valencia González Santiago voto sí vota sí Valencia La Serna Paloma voto sí vota sí Varón Cotrino Germán voto sí señor secretario Velasco Chávez Luis Fernando señor presidente si gusta puede cerrar la votación cierre la votación anuncia el resultado la proposición leída del senador Alexander López ha sido aprobada con el siguiente resultado por el sí 16 por el no cero señor presidente perfecto bueno no senadores quería simplemente aprovechar cinco minuticos para agradecerles a todos y cada uno de ustedes fue un año profundamente enriquecedor de mucho aprendizaje para mí profesional y personalmente además académicamente porque pues realmente las posturas de ustedes siempre son argumentativamente siempre muy muy fuertes intelectualmente muy bien concebidas de manera que quería agradecerles este espacio y esta oportunidad que me dieron para presidir esta que es sin duda la comisión más importante del Congreso siempre traté en todo momento de dar las mayores garantías de que los debates se pudieran hacer bien que todos se pudieran expresar de manera tranquila y completa de acuerdo a sus propias convicciones y que siempre fuera la democracia la que ganara al final de todos los procesos de manera que agradezco a todos los que me han dado esas palabras de agradecimiento gratitud al contrario con ustedes eso es una gasolina que alimenta el alma y el espíritu en momentos que fueron difíciles otros de risa otros de tranquilidad otros de consenso otros de confrontación pero siempre de amistad y sobre todo de valor democrático de todos y cada uno de ustedes discúlpenme si en algún momento algo falló algo salió mal siempre actué con la intención de acertar a veces no siempre se logra pero siempre lo dice así entonces quería agradecerles a todos ustedes especialmente a mi buen amigo el doctor Fabio un gran coequipero con quien hicimos un equipo muy bonito en la mesa directiva por supuesto al secretario toda mi gratitud porque siempre está pensando en la norma y en proteger a la comisión primera y que los proyectos siempre salgan bien apegados a la ley a la subsecretaria Lucena a todos los funcionarios de la comisión a los técnicos de sonido a Blanquita a los practicantes a los abogados absolutamente a todos mil y mil gracias de verdad que Dios los bendiga y pues nunca se me olvidará esta gran oportunidad que me han dado desde el fondo de mi corazón mil y mil gracias a todos y cada uno de ustedes que Dios los bendiga terminando así entonces terminamos nuestra última sesión ya los convocaré para yo creería que el 20 o el 21 como estén las circunstancias y como esa sesión debe ser presencial lo más seguro es que abramos una urna temprano con un quórum deliberatorio que nos permita abrirla podemos hacer una sesión paralela vía Zoom para las postulaciones y luego dejaremos abierta durante varias horas la urna para que todos y cada uno de ustedes pueda ir acercándose sin ningún riesgo de contagio y sin hacer ningún tipo de aglomeración a votar por la nueva mesa directiva al final los escrutadores la mesa directiva daremos el resultado también por transmisión de vía virtual y así haremos todo de acuerdo a la constitución y la ley sin saltarnos ningún paso de todas maneras pues les avisaremos oportunamente y sin arriesgar la vida y la salud de ninguno nuevamente gracias que Dios los bendiga y estamos hablando muchas gracias levante la sesión presidente se levanta la sesión se levanta la sesión saludo abrazo querido presidente oiga saluden a Benedetti que no estuvo en toda la sesión y llegó al final saludo primo Fabio vaya más lista muchas gracias